17.21, vamos a cambiar un poco el aire, por decirlo de alguna manera. Vamos a conversar de otras cosas, además de lo que venimos conversando en este programa largo y tendido, que es de política y encima de política internacional. Venimos hoy full en esa línea. Estamos ya con Luis Machín. ¿Qué haces, Luis? Hola, Diego. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Muy bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme de nuevo. ¿Estás en un buen momento? Claro, sí. ¿Estás en un buen momento? ¿Tuyo? Estoy en un momento donde sigo con la obra que hace dos años que estoy haciendo, la última sesión de Freud. Sí. Ahora estamos en gira. Haciendo gira, ahora estamos... Ya empezamos la provincia, estuvimos en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en Jujuy. Y ahora vamos a estar en Valentín Alcina, en Escobar, este fin de semana, en Puente Alcina. O sea que estamos en gira larga. Se está estrenando Cromañón ahora el 8. El 8, sí, por Prime. Sí, por Prime Video. Y bueno, sí, pensando en el futuro, aunque cueste. Es decir, con proyectos, con cosas que se están estrenando, pero con una sensación de enorme incertidumbre. Y como casi todos los sectores, yo estoy haciendo el doble de funciones para más o menos empatar con lo que el año pasado hacíamos. Si hacíamos 4, ahora tengo que hacer 8. Esa es la ecuación en nuestro sector. Es así porque además la mayoría de los colegas están haciendo teatro porque hay prácticamente nulidad de producción cinematográfica ninguna. Y de las plataformas, muy pocos. Muy pocos. Con una diferencia abismal a lo que fueron los últimos años, sobre todo post-pandemia. Que hubo una gran producción de plataformas. Extinguida la televisión de aire, porque este año fue el primer año en muchísimos años que no se hace producción de aire. No hay más telenovela, no existe más. La última también estuve yo el año pasado con buenos chicos, fue la última. El año pasado fue una. Y este año ninguna. O sea que en lo personal estoy contento porque estamos haciendo funciones, la gente va con dificultad. También yo lo veo con los colegas que están girando porque la mayoría de nosotros está haciendo teatro. Entonces hay mucha más oferta. La gente elige uno por ahí a ver y bueno, y los otros se quedan en la cola. Con mucha incertidumbre. O sea, contento por un lado y muy, pero muy preocupado por otro. Yo creo que es el momento de mayor escasez que yo tengo recuerdo. Yo actúo desde los 16 años y vivo acá en Buenos Aires desde el año 93. Y nunca, nunca yo sentí semejante nivel de nulidad de producción. Muy atemorizante. Los sectores que están íntimamente ligados a lo que es la producción cinematográfica, televisiva, bueno, nula, pero cinematográfica o de plataformas, la cantidad de gente que trabaja, no solo somos actores y actrices, sino que la cantidad de técnicos, remiseros, catering, bueno, todo lo que se mueve en la industria audiovisual están de verdad muy, 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 muy preocupados. Estamos muy preocupados. Luis, perdón, para entender eso que decías que me dejaste pensando lo de duplicar la cantidad de funciones para empatar el año pasado es porque necesitas abrir más opciones para igualar la cantidad de tickets. No podés subir el valor del ticket porque si lo subís la gente no va. ¿Las dos cosas a la vez? Las dos cosas a la vez. Si subís el valor de la entrada, se reduce la cantidad, de nuevo. Si una entrada está entre 20.000 y 25, 28, 18, 28, ponerle un mal. Si seguís subiendo, se va reduciendo también la posibilidad de que el que tiene ganas de ir vaya. Y por otro lado es porque nos damos cuenta, ¿no? Un café con leche recién con una media luna y me salió 6.700 pesos acá a la vuelta. Me parece que además me... No, lo que pasa es que estás en la República Separatista Independiente de Palermo. El bono Palermo. Pero yo tengo el bono colegiales y te digo que es bastante más tranquilo. No, el bono Palermo lo tenés que poner 15, 20% arriba. 15% arriba lo tenés que poner seguro. Sí, sí, sí. Viene con eso. Es así, es así. Hay que duplicar y el cuerpo no aguanta tampoco tanto. Porque nosotros fuimos ahora a Santa Fe, San Lorenzo, Rosario y Casilda, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, el año pasado, yo estoy seguro, hacíamos el doble de cantidad de entradas. El doble, pero miramos los números del año pasado. Bueno, basta con ver las planillas de ADET, de los empresarios teatrales. Y no es solo en el teatro comercial, también es en el teatro independiente. Hay una preocupación muy grande. Yo la tengo. Y además, esta sensación de que hay un ataque declarado al sector. Hay un ataque declarado al sector. ¿Y esa mirada es compartida? Por la gran mayoría de los colegas, sí. Por algunos, no. Algunos siguen creyendo que, bueno, que está bien, que está bien que el Instituto de Cine esté cerrado, prácticamente cerrado. Es raro, ¿no?, que haya manifestaciones de algunos colegas que digan que eso está bien. O que no les parece tan mal. Pero hay una gran mayoría de enorme preocupación y, sobre todo, por el nivel de virulencia, de ataque al sector declaradamente. Es a muchos sectores. Pero el nuestro está particularmente destacado, ¿eh? Es como marca personal. Estamos hablando con Luis Machín. Luis, entre otras cosas, como recién contaba, está estrenando ahora la serie de Cromañón, junto con otros actores y actrices, que se va a estrenar ahí el 8 en Prime Video, en Amazon. Y ahí te toca hacer, o hiciste, interpretaste, el papel de un abogado querellante, que además es también padre, ¿no?, de una de las víctimas. ¿Qué te trajo de este papel, de este rol? Mira, primero, poder revisar semejante masacre, lo llama José Iglesias, que es en quien está basado el personaje que yo hago, que en la ficción se llama Carlos Binder, pero es directamente basado en José. José habla de masacre, no habla de tragedia. Primero, poder revisar lo que fue ese acontecimiento desgraciado del 2004, ¿no? Yo creo que cuando la ficción, en este caso tomando un dato de la realidad que fuese esa noche, revisa y muestra y hace que también las nuevas generaciones conozcan el caso y qué pasó, me parece que todo eso viene siempre muy bien y que en el deseo nuestro siempre está eso, ¿no? Poder revisar la historia para no repetirla. A mí debo confesar que no me ha ido tan bien, porque yo hice 2001 Cavallo antes de las últimas elecciones y el neoliberalismo está en su auge más, en su apogeo, ¿no? A mí muy bien no me fue revisando la historia. La gente te dijo que fue bien a Cavallo, después de eso empezó... Claro, pública bastante seguido. La hiciste como algo de tipo retro, como viene la cuestión 20 años atrás y claro... No, pero yo tengo un hijo varón de 16, una nena de 12, que obviamente no vivían cuando esto sucedió y los veo que les da curiosidad por ver qué fue, iban viendo los avances y por ahí me preguntan, le preguntan a la mamá, este... Y bueno, me parece que cuando los actores podemos revisar y tenemos posibilidad de crear personajes que son personas y que viven y que siguen luchando, como José Iglesias en este caso, es muy alentador para nosotros. Ahora, en breve, quiero que volvamos a hablar de una obra de teatro que a mí me encantó, de la que ya hablamos una vez cuando viniste, que es de la que hablaste al principio, en la última sesión de Freud, porque hay varias cuestiones ahí que quiero conversar, pero hemos estado investigando tu carrera, que es muy vasta, Luis, es larga, y has interpretado a muchos personajes, y entonces nosotros creemos que vos... Queremos ponerte a prueba de cuánto sabe Luis Machín de Luis Machín, de personajes, en realidad, que has interpretado. Te queremos hacer escuchar algún fragmento de algún personaje que has interpretado, a ver si recordás qué personaje era. ¿A priori te la chul de un desafío? Sí, sí, estaba por decirlo. Lo que pasa es que desafío en nuestra profesión se dice muchas veces, entonces me había quedado callado. Claro, porque siempre lo primero es, en este proyecto es un enorme desafío, es un enorme desafío. Claro, como ese actor puso una cara que no lo vi si preocupaba, como diciendo, ah, esto lo saco de taco. Claro, claro, sí, es un enorme desafío para Luis Machín, pero está dispuesto a afrontarlo. Luis, necesito que te pongas los auris, por favor, para que puedas escuchar. Algunos personajes que vos interpretaste, queremos saber si los recordás. A ver, ¿ingreso en el mismo momento que lo estoy escuchando? Cuando vos quieras, te vamos a pasar unos segunditos de una interpretación tuya de algún personaje, a ver si vos la recordás. Luis, ¿a quién interpretaste acá? A ver. Hágale llegar esta carta a mi Ángela, para que la conserve en memoria de su desgraciado esposo. Castelli. ¡Casi! ¿No es Castelli? ¡Es Dorrego! En algo lo han hecho por la historia argentina, año 2005. Porque me apuré. Pero estabas por ahí, ¿eh? O sea, sabías que era por ahí. Sabías que era por ahí. La pieza la sacó. Sabías que era por ahí. Tenemos otro, Luis. Nosotros igual te lo hicimos este juego sabiendo que tenía dificultad dada la gran cantidad de personajes que hiciste. Sí, claro. Por eso es que lo pensamos, ¿eh? No para que aciertes todo, justamente. Luis, ¿quién dice esto? A ver. Porque si vos te llegas a separar y no tienen ningún hijo, o yo te tengo que aclarar a vos y te tengo que recordar la fortuna enorme que tiene tu familia política. Lo dije muchas veces ese texto, ¿eh? Ese texto lo dije muchas veces. Ese texto es mío, de si no estaba en ningún guión. Yo lo voy agregando a cada personaje. Las novelas repiten mucho los textos. Eso es una trampa también. Parece una voz un poco más joven, ¿eh? Parece una voz un poco más joven. Mirá, te veo una lluvita. Es del año 2014, 2015. Hace 10 años. ¿2015? Uh-huh. ¿2015? A ver. ¿2013 fue, según son amores? ¿2016, Montecristo? ¿Y qué año me dijiste? En el medio. En el medio. 2014, 2015. Estaba Botines en alguna de las emisiones de Botines. No, acá dice otra cosa. Acá dice que era Luis Emilio Arostegui, viudas e hijos de rock and roll. Pero mirá, no estaba tan afectada la voz ahí, porque yo la hacía todavía un poco más. Mirá. Más Mauricio, pero no... Hemos encontrado algún momento para engañarte también, ¿eh? Sí, ya pifí en dos. Y bueno, pero... Dígame que tiene más. Sí, claro, pero para nosotros sabemos que iba a ser difícil, ¿eh? Porque dijimos, tiene tantos personajes. Pero yo no pensé que era eso. El juego estaba pesado para eso. Yo no pensé que iba a ser tan difícil. El juego estaba pesado para eso. Sabía que era un desafío. Claro, lo habías anticipado. Era un desafío. Quiere más, Machi. Hay más. ¿Quién dice esto, Luis? Santiago, productores de televisión con fiables no hay nunca. Ellos dicen que están muy rodeados de egos. Es correcto. Ellos mismos. Vamos, muy egos. Año 2006, León Rocamora. Sí, sí. Era el personaje que estaba interpretando. Muy bien. Este lo saca hasta mitad de camino. Este lo va a sacar seguro. Segurísimo. Sí. Luis, ¿quién dice esto? Tienen todo listo. Ya tienen todo cocinado. ¿Qué quieren? ¿Quieren mi renuncia? Yo renuncio, ¿eh? Yo renuncio y que se vayan todos a la concha de su madre. Es espectacular. Esto es correcto. En diciembre de 2001, la serie que hablábamos recién, que se estrenó el año pasado, ¿no? Se estrenó el año pasado. La escena en la que entra y los echa todos de la oficina. Se van todos. Se van todos. Se me quiero quedar solo. Se van todos. ¿Qué personaje para prepararlo? ¿Cómo lo trabajaste? Algunas cosas quise sacarlas exactas, sobre todo una de las que me enorgullezco porque la hice una sola vez y que fue cuando él declara el corralito. Es una noticia nefasta, pero me enorgullece haberlo sacado a tal punto tan bien que lo que hizo Benjamín fue la primera parte dicha por Cavallo Machini y la segunda, pegado enseguida, Cavallo. Ah, ok. Cavallo termina mi discurso. Es así. O sea, el Cavallo real termina el discurso del Cavallo personaje. Exacto. Está muy bien. Y sí. Pero después, todo lo demás es libre interpretación de lo que, bueno, de las situaciones en las que está metido, como es la que echa a todos ahí en el Ministerio de Economía. Quinto piso. Sí. Libre interpretación, ¿no? Y trabajo con Benjamín Ávila en la dirección. Hasta ahora vas dos de dos. Has mejorado tu performance. No, dos de cuatro. O sea, dos a dos. Ah, eso sí. Dos a dos. Sí, sí. Pero dos de cuatro en términos más específicos, tenés razón. Luis, hay más, ¿eh? ¿Quién dice esto? Me enteré lo de tu perra, la siberiana. Mi tía, viste que ella te cuenta todo. Es muy cortita, muy difícil. ¿Es una película? Sí, creo que es película esto. Sí, 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 es película. Es perro del viento. Es perro del viento, efectivamente. Año... No era fácil, ¿eh? Daniel, está en la fácil porque era muy breve el extracto. Muy breve. Eh, fíjate cómo diste vuelta el partido y en estos momentos, en este juego ya que es un clásico, que es cuánto sabe Luis de Luis, ya estás tres a dos arriba. Vamos. Eh, lo cual habla muy bien de vos, Luis. Es pensilvanio. Claro. Lo diste vuelta. Soy chon. Soy chon. Claro. Chon. Eh, hay, eh, uno más, dos más, en realidad. Eh, Luis, ¿quién dice esto? Bueno, es que soy boludo yo, que no sé los horarios que está mi mujer. Eh, un oso rojo. No, Carlos de Para Vestir Santos, año 2010. Mirá cómo te cagamos porque... Pero qué cortito, cada vez más cortito. ¿Ves a acordar? ¿Cuál era Claudio María Domínguez que era el que nos doy el pregunta, que le pasaban un pedacito de música? ¿Quién era el que le pasaban el pedacito? Era, eh... ¡Parrá! Y lo sacaban y la... Ese sí que sabía. Está todo pensado de manera tramposa para tratar de hacer que te confundas y demás. Pero esto... Llegamos a un final, eh... ¿Que si hubiéramos preparado? Si hubiéramos preparado, no... No salía así, no funcionaba. Porque estamos 3 a 3. La última, ¿no? En cuánto sabe Luis de Luis. Y esta define. Esto define, para la eternidad, si sabés de Luis Machín o no sabés de Luis Machín, Luis Machín. Esto es fabuloso. No sé qué preguntarle a mi psiquiatra. Tiene que decir que es una paradoja espaciotemporal, pero no. Tiene un costado más psicoanalítico, tenés razón. Luis, ¿quién dice esto? No le estoy pidiendo su opinión, Feller. Le estoy diciendo cómo son las cosas. Simuladores. Sí, sobre la obra. Simuladores. Romagnoli. Romagnoli. Año 2002. Hace 22 años atrás. Has ganado... ¿Qué se siente haber ganado el juego? ¿Cuánto sabe Luis? Tenía mucho miedo. De Luis. Tenía mucho miedo porque eso, son un montón. Y había mucho más para perder que para ganar. Sí, sí, sí. Seguramente si hubieran seguido, es muy probable que hubiera perdido. Pero gané. ¿Has ganado? No hubo fraude, no hubo nada. No, nada, nada. Con la transparencia de cara al público, hay que ver después si tu psiquiatra ha escuchado esto, a ver qué opinión tiene. Seguro que sí, seguro que sí. Me iba a decir que no, pero seguro que sí. Porque el programa seguro que lo escucha. No, pero viste que igual el terapeuta, por lo general a uno no le dice, no sé en tu caso, pero me dice que te fue a ver al teatro, o sí. ¿Te dice eso? Sí, me espera para saludar. Ah, te dice, ah, ok. Hace más de 20 años. Ah, ok, ok. O sea que va, te mira. Sí, va, va él, lleva a los hijos. Ah, bien, bien, me hace un vínculo. Sí, sí, reciente esto. Antes por ahí no me decía, pero ahora sí. Y no me pide entrada ni nada, porque yo tampoco le pido descuento. En todo caso, canje, puede ser canje. Canje puede ser. No, parece que no funciona en el psicoanalítico. No funciona así. Eso hay que preguntarle a Barazzi, que hace mucho canje. Le puse una pregunta sobre Cromañona, Luis, que me quedó pendiente. Por supuesto, adelante. A veintipico de años, de veinte, ¿no? Veinte, sí. De Cromañón. Ahora, desde adentro, habiéndote metido en el personaje y naturalmente en la historia, ¿te cambió la mirada de algo de la que tenías? ¿Encontraste algo novedoso? Mirá, yo no había tenido nunca contacto. Si me acuerdo, el hijo del portero donde yo vivía había estado esa noche ahí. Sí. Entonces, de todas maneras, él prácticamente después no hablaba, no sé, del tema no habló, tuvo muchísimos inconvenientes y medicaciones, en fin. Pero nunca, yo nunca hablé con él. Entonces, yo nunca había tenido contacto con nadie que estuviera directamente vinculado con esa noche, haber estado ahí. Así que, para mí, el único contacto que yo tuve fue con José en su casa. Estuve casi cinco horas en su casa. A instancia de componerlo, de componer este personaje y poder contar esta historia, me lo habían sugerido, si quería yo, tenía una reunión. Bueno, al principio le dije que me lo dejen pensar, porque no es que cuando fui a hacer cabalo, fui a hablar con cabalo, y me frenó un poco la cosa, porque yo quería... No quería sentir que iba como a robar imagen real de lo que iba a ser una construcción, porque no hay que dejar de pensar que esto es una ficción basada en un hecho real. Y eso es importante aclararlo, porque hay un montón de cosas que por ahí la gente la va a ver. No es un documental. Y no sucedieron exactamente así. Pero después, pasaron los días, yo me quedé con eso de lo que la producción me había ofrecido. Y yo dije, esto es un caso muy particular, esto es algo muy particular. Yo necesito tomar contacto, porque si ellos, los guionistas y la producción, decidieron que iba a estar basado en la historia de José, la historia de él, no de los hijos, porque su configuración familiar es distinta a la que está en la serie. Pero sí lo que él, todo lo que él hizo. Entonces, yo ahí sí, dije. Y después, no solo que no me arrepentí, sino que dije... Menos mal. Sí, menos mal, menos mal. Menos mal porque primero conocí a un hombre que tiene una fortaleza que es increíble, y que eso a mí me ayudó mucho para construir. Incluso para construir, en momentos de la serie que son dolorosísimos, tratar de acercar lo más posible a lo que fue ese momento, esa noche, para ese hombre. Así que todo eso, incluso... José vino al estreno de la última sesión de Freud, nos enviamos, ahora hace mucho que no, nos enviábamos algunos mensajitos. Cuando yo estaba grabando, tenía necesidad de decirle algunas cosas, y él me contestaba, y siempre hubo un trato muy cariñoso de parte de él, y ese día fue de una enorme generosidad. Fue totalmente cerrado el encuentro, estuvimos nosotros casi cinco horas en su casa, con té y café, él ahí y yo acá. Yo debo haber hecho cuatro o cinco preguntas, no más, y él habló prácticamente las cinco horas sin parar, contando detalles incluso de cómo él había convertido semejante dolor en una lucha para todos los que estuvieron así esa noche. Luis, te hago una más vinculada con la última sesión de Freud. Ahora están de gira, pero ¿hacia dónde van ahora? Estamos por la provincia de Buenos Aires, ahora estamos en Valentina, en Alcina mañana, Escobar el sábado, el domingo en Puente Alcina. Y después seguimos, en Avellaneda, sí, 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 seguimos. Estuvimos también en la provincia de Buenos Aires y seguimos. En Uruguay estuvimos en Punta del Este y en Montevideo volvimos, el año pasado habíamos estado y volvimos ahora. ¿Por qué crees que resulta atractivo, interesante, esa conversación entre dos intelectuales que piensan distinto, que ven el mundo distinto entre la ciencia y la religión y que eso genera interés entre Freud y Lewis? Lewis, Cliff Stappers, sí, Lewis. Yo me fui dando cuenta también con el tiempo de muchas cosas. Esta obra yo la hice hace 13 años. ¿Y si te interesa otro personaje? Hice Lewis. Entonces es una obra que yo conozco mucho y eso te da el teatro, ¿no? La posibilidad de decir todas las noches esos textos y estar todo el tiempo encontrándole sentidos diferentes. Eso es invalorable, ¿no? En el teatro es algo que no lo tienen otros registros. Y eso también te lleva a un ejercicio de escuchar siempre distinto. Escuchar cómo te resuenan esos textos en distintos lugares. Porque como uno también está siempre distinto, esos textos y ese diálogo, en este caso de estas dos personas, también te resuenan distintos y te hacen pensar en otras cosas. Es difícil saber qué es lo que le pasa a la gente. Es evidente que le pasan cosas que les despierta enorme curiosidad porque ha asistido mucha gente a verla. Yo creo que en los últimos tiempos, esto también me di cuenta, la forma en la que ellos argumentan. Es una discusión en donde es muy raro que se pongan de acuerdo, más allá de que hay científicos religiosos. Eddington, el que permitió que Einstein, la teoría de la relatividad, se diera a conocer fue por ejercicios que hizo Eddington, que era católico, protestante y científico. Quiero decir que parece una contradicción, pero sucede. No es en este el caso. Lewis era ferviente católico, era ateo, se convirtió al catolicismo y no solo que era ateo, sino que era seguidor de Freud, se convirtió al catolicismo y Freud no, ¿no? Siempre mantuvo su postura cientificista. Yo creo que una de las mayores cosas que supongo que le debe resultar atractivo a la gente es cómo argumentan estos hombres. En una época donde la argumentación... Totalmente, a mí me pasa eso. ...es de una carencia prácticamente nula. Nadie, nadie, no se verifica nunca lo que se dice. Como no hay tiempo, y además es todo tan inmediato, Trump estaba diciendo fraude, 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 y ahora estábamos escuchando a una persona que estaba diciendo elecciones totalmente limpias. Una votante. Sí, claro, totalmente limpia porque ganó, pero como decía, a los 15 minutos estaba diciendo fraude, fraude, Trump. Yo creo que mucho tiene que ver con eso y con que además eran dos cabezas de una inteligencia enorme, contrapuestos, y eso genera la división, el choque, siempre genera curiosidad. Así que apuesto que sí a la gente curioseando y a vernos. Sería muy importante la última sesión de Freud que está de gira y lo pueden ir a ver a Luis Machín, con quien estamos hablando. Volvemos, en diciembre volvemos a hacer domingos y lunes en el Picadero. ¿En el Picadero, de vuelta? Sí, domingos y lunes en el Picadero en diciembre. Perfecto. Y además ahora este 8 de noviembre se estrena Cromañón por Prime Video, donde, como acaban de escuchar, Luis interpreta a uno de los personajes. Luis, ha sido un placer que hayas venido y que hayas ganado a ¿Cuánto sabe Luis de Luis Machín? Vamos, eso me pone muy contento. Se lo voy a contar mañana, ni siquiera. Exactamente. ¿Puedes arrancar así la sesión, por favor? Sí, sí. Lo voy a hacer. Talento. Muchas gracias. Gracias, Luis Machín. Mejor país del mundo. Hasta las 18 en Radio Comunidad.